No lo puedo creer gente, al parecer se están uniendo para ganarme, xd, juas 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 juas. Hola pilotos como están soy MrSkipper y hoy estamos en otro video para el canal, en esta ocasión, vamos a probar a esta bestialidad, del ultimate Fenrir y veremos que es lo que puede hacer en el campo de batalla, lo tengo equipado con las nuevas armas, también lo tenemos con el drum pascal que le ayudará a aguantar un poco más y a curar más durabilidad, por el lado del piloto legendario tenemos a la normal de toda la vida, pero déjame en los comentarios si quieres que mejore a su nuevo piloto legendario, te leo en los comentarios, ahora te voy a mostrar las diferencias que tiene este robot a su versión normal, la modificación más rara del robot Fenrir. Supera al original en todos los aspectos y es un trofeo muy deseado por todos los comandantes. Ninguna de las armas instaladas en este robot puede ser destruida. Y quiero decir que eso ayuda muchísimo, ya que siempre vas a estar haciendo el mismo daño sin importar cuanta vida tengas, y por último aumenta un 50% la potencia del sistema defensivo del robot en batalla. Lo cual hará que este robot aguante aún más, pero cabe mencionar que para que este robot obtenga todos los beneficios adicionales, lo tienes que tener si o si a nivel MK3, pero viene es hora de probar a este robot, no sin antes decirles que dejen su me gusta en este video, ya que sin duda este robot se ha convertido en uno de mis favoritos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!